Este es nuestro octavo curso, es un encuentro anual de cardiólogos e intervencionistas que incluye a la regional del NEA, donde traemos a todos los expertos del área a nivel nacional y con la idea de transmitir nuestros conocimientos a los cardiólogos clínicos. Lo hacemos a final de cada año y este año tocamos temas puntuales de interés de la cardiología. En este curso también han presentado intervenciones en vivo, disertaciones de diferentes médicos profesionales que constan en la materia. Sí, hicimos hoy sábado, el día de ayer, se hizo dos casos en vivo, dos casos de pacientes del día a día, del mundo real, un caso de una angioplastia coronaria, con los nuevos métodos colocamos un dispositivo que es el primer estén con liberación de droga, en el cual se puede suspender la antiagregación de algún tipo de medicamento, que son un estén muy especial para que entienda la gente, que es el primer estén que hay en el mundo de esta característica y fue lanzado acá, son los primeros que se están colocando en la Argentina, es el primero colocado en el NEA. Y después hicimos otras intervenciones en angioplastia carotidia, hubo disertaciones, una jornada larga fue ayer, también tuvimos un momento de distracción con la participación del orillito sinfónico para relajarlo un poco y hoy estamos con invitados destacados a nivel nacional, nos acompaña el doctor Lowenstein, que es una personalidad muy importante de la cardiología mundial. Gracias por ver el video.